Uy, 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 de mi bandera afro de colombia que representamos donde quiera te lo digo de una vez orgulloso de mi bandera traigo en mi voz el mensaje de mi gente y también el flow que es lo que prevalece si quiero cantar mi sueño hace real no se rinde el que nació donde por todo hay que luchar mi estilo es diferente al del montón que suene la marimba mientras bailamos los dos el ritmo es negro y eso ya se comprobó pero todo lo negro no es malo como dice la televisión